Hola amigos como están, los mundiales masculinos y femeninos se jugarán anualmente a partir del 2025 con sede fija para los primeros años y también se ampliaron los cupos estamos hablando del anuncio del mundial sub 17 que se jugará ahora todos los años, decisión sorprendente por parte de la FIFA donde ayer jueves previo al 74 congreso de la FIFA el máximo interrector del fútbol anunció que la copa mundial de fútbol sub 17 tanto en la rama masculina como en la femenina se disputará anualmente a partir del 2025 desde su primera edición el mundial sub 17 se ha realizado de forma bianual la competición estará en marcha nuevamente desde el 2025 y entonces se realizará año tras año adoptándose además que Qatar sea la sede fija masculina hasta el 2029 mientras Qatar sea el organizador de los próximos 5 años de la competición en la rama masculina Marruecos tendrá la sede femenina hasta el mismo año, es decir el 2029 la copa mundial de fútbol sub 17 masculina contará también con una mayor cantidad de participantes pues se decidió ampliar el número de 24 a 48 selecciones lo que también derivará en ampliación de cupos en los diversos torneos clasificatorios por cada confederación asimismo el campeonato femenino pasará a disputarse con 24 selecciones ya que antes se jugaba con 16 fue lo que destacó la FIFA a través de un comunicado en la historia de los mundiales de esta categoría la selección peruana debutó en el 2005 cuando contó con la localidad del certamen quedándose en la fase de grupos para el 2007 obtuvo su clasificación al mundial disputado en Corea del Sur donde llegó hasta los cuartos de final la ampliación de cupos del mundial sub 17 llevará a contar con más plazas clasificatorias para cada confederación en el caso de Comebol contaba con 4 cupos que se otorgaban a los 4 mejores del estadounidense sudamericano ahora suponemos que se abrirán 2 plazas más para poder participar de este mundial es decir que ahora Comebol tendrá 6 plazas, 6 equipos, 6 selecciones que van a clasificar directamente al mundial y por qué no quizás también haya un repechaje nuevo capítulo comienza para Paolo Guerrero el reconocido delantero de la selección peruana regresó a la videna para su primera práctica más por la dirección técnica en el Jorge Fosati su llegada pasada a las 3 pm de la tarde fue marcada por el cariño y la emoción de sus compañeros y el personal técnico el máximo goleador de la blanca y roja no solo demostró su compromiso ingresando primero al nuevo gimnasio sino que también participó en el tradicional callejón oscuro simbolizando el inicio de esta nueva etapa a pesar de sus 40 años la pasión de Guerrero por el fútbol sigue tan viva como siempre mostrando su liderazgo y experiencia que serán claves en los próximos desafíos de la selección peruana y hablando acerca del nuevo gimnasio que inauguró la Federación Peruana de Fútbol les contamos que esta obra fue realizada en tiempo récord 26 días se tomó para poder llevar a cabo la ejecución de esta obra se trata de un nuevo gimnasio totalmente equipado donde la selección peruana en todas sus categorías podrá entrenar es una obra que ayudará a fortalecer el trabajo de la bicolor este gimnasio fue un requerimiento del comando técnico del profesor Fossati y no dudamos en dar todo el apoyo logístico porque esta es su casa señaló Agustín Lozano por su parte Jorge Fossati estratega nacional mostró su felicidad por esta nueva adquisición diciendo hay que agradecer a Dios por permitirnos disfrutar de estos lindos momentos destaco el trabajo en equipo de todas las áreas involucradas aquí está el resultado de su gran esfuerzo todos nos sentimos privilegiados con esta obra cabe señalar que el recinto cuenta con máquinas de alta tecnología en un área de 210 metros cuadrados tiene una pista de trote de césped sintético áreas exteriores de expiración y áreas sociales